Gracias Rosalind Sánchez, así es, tercer aniversario de Suelta a la Sopa, muchas sorpresas a lo largo de esta semana, así que pendientes. Por ahora, hablemos de la actriz Angélica Zelaya, que se ha destacado por su carrera no solamente en la televisión hispana, sino también en la televisión angloparlante. Prueba de ello, su más reciente participación en series como Castle, Constantine y Criminal Minds, pero Angélica también ha protagonizado series en nuestro idioma como El Señor de los Cielos, donde no solamente ha compartido créditos con Rafael Amaya, sino que vivió un romance con el actor. Hoy Angélica nos abre su alma y a pesar de lo que ha pasado el tiempo, pues se nos cuenta qué siente hoy por hoy por Rafa. Vamos ya con nuestro plato fuerte del día. Disparando al blanco, así nos encontramos a la actriz Angélica Zelaya en un club de tiro en la ciudad de Los Ángeles. Y a pesar de verla como toda una experta, nos aclara por qué es una aficionada a las armas. Crecí con mi papá y mis hermanos que siempre me ayudaron a disparar. Como soy la única mujer en la familia fue como que la niña también que aprenda las actividades de hombres. Yo no tengo armas en mi casa, yo la verdad es que confío demasiado en la ley aquí y yo les tengo demasiado respeto a las armas. Angélica ha estado muy enfocada en su trabajo en Hollywood y reconoce que aunque no ha sido fácil llegar ahí, jamás se ha sentido discriminada. Es muy hermoso que cuando entro con los productores o los directores que pidan como digo mi nombre y es Angélica Zelaya y dicen Angelica, Angelica y tratan. Y se los agradezco mucho porque realmente hacen el esfuerzo de pronunciar bien mi nombre y respetar mi idioma. Y cuando se ha dado de que sí soy un personaje que sabe español, los escritores están en el set y dicen, va, que hable español, que diga algo, dime esa escena en español y la escriben ahí en el momento. Porque realmente les motiva a tener latinos en el set. Su último personaje en la pantalla latina fue en la super serie El Señor de los Cielos, donde compartió escenas con su expareja Rafael Amaya, a quien asegura sigue queriendo de una manera especial. Siempre voy a hablar bien de la relación con Rafael porque fue una etapa muy hermosa de mi vida y nunca podría hablar mal de alguien que amé tanto, no, no puedo. Me rehúso a hacer eso y me rehúso a caer en hablar mal de una persona que amé tanto y las razones por las que se tomaron estas decisiones, solamente él y yo las sabemos. Y hoy por hoy seguimos siendo amigos y creo que es lo más importante, cuando uno ya no puede vivir en pareja, poder ser amigos y eso creo que esa parte bonita siempre se cuidó. Y aclara que nunca le fue infiel con el actor Matt Ryan, con quien compartió en la serie Constantine. Jamás, yo jamás le fui infiel, no, ni con el pensamiento. Eso nunca, nunca desmentí, pues porque las mentiras, cuando son mentiras, pues uno se ríe de las mentiras, para qué gastar energía en desmentirlas, no sirve. Conozco personalmente a Angie hace mil años, los conocimos en la telenovela Alguien te mira, acá en Telemundo precisamente, donde conoció a Rafael Amaya, una mujer excepcional, obviamente muy talentosa y muy hermosa y sí, se hablan muchas cosas, pero lo cierto es que no hubo nada de lo que se comentó. Incluso la conocimos mucho más atrás cuando participó en protagonistas de novela, vimos crecer su carrera como actriz, porque yo era una de las que veía como esos muchachos, que hasta un William Levy, Pedro Moreno, muchos muchachos estuvieron en esos reality y saben algo, el año pasado, cuando más o menos en mayo del 2015 empiezan esta bola de rumores, que si Angélica, que ya tenía anillo de compromiso señores para casarse con el señor de los sueños de todas nosotras, imagínense ustedes, nos enteramos de esa ruptura y pensábamos que era esta broma, pero después pasaron un montón de cosas, ella por allá en Hollywood, todos estos rumores locos y muy amables y decentes al responderlos, al contarnos sobre eso. Nadie se imaginaba que eso sucediera, ya ha pasado año y medio desde esa ruptura, pero en ese momento, cuando ella contaba, por ejemplo, que el día que le propuso matrimonio de rodillas, Rafael Amaya le dijo, gracias por haber nacido, y lloraron y lloraron y ella le besaba toda la cabeza, exacto, en ese momento nadie imaginaba que iban a terminar, algo tuvo que haber sucedido, pero definitivamente, pues ella está feliz en Hollywood y bueno, muchos éxitos para ella. Pues mira, mucho se habla de esto y mucho se habla de lo otro, señores, pero lo importante es lo que dijo ella ahorita, yo nunca voy a hablar mal de una persona que amé tanto, ojalá este ejemplo lo siguiera mucha gente, de verdad, porque es que no tiene nada malo que decir después de haber disfrutado tanto con alguien, y como ya dice, las razones solamente las sabemos nosotros y ya está, tenemos muchas razones para amarlo, ¿verdad, Carla? Es verdad que estoy casada. Ya, cuidado, ya, ya, por favor, gracias Angie por esa entrevista. Le llamamos parándola porque famoseo suena medio turbio, ¿no? Las celebridades no esperan a nadie, así que ármate de valor y hazle click a ese botón que abre las puertas a los A-listers, lo que se ponen, lo que se quitan y con quién. Todos los videos que te faltan ver, suscríbete a nuestro canal y cambia tu estatus a It's Complicated. Está loca, pero la adoro con mi mamá y ella me adora, entonces llevamos una mergulación, pero sí es, es sentida, sentida, o sea, ya te oí, ¿eh? ¿Qué andas diciendo? Es que no me has hablado, no sé cuánto tiempo. Gracias. Gracias. Gracias.